Marte de Barrios dijo que la lista fue enviada a la Procuraduría para que investigue los motivos por lo que estos funcionarios no han declarado. La funcionaria fue entrevistada este lunes por la Comisión de Diputados encargada de escoger las ternas con los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas. Allí indicó que este año han sometido unas 20 auditorías a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, de las cuales no ha recibido respuesta. Cuando nosotros entendemos o podemos visualizar que ha habido algún perjuicio para el Estado, porque hay indicios, hay indicios de penales, lo mandamos al depreo, para que ahí el PECA, perdón, que ya no es el depreo, ahora el PECA, inicie el proceso de investigación. Reclamó la asignación de un mayor presupuesto para que la institución pueda realizar una mejor labor, asegurando que con los más de 600 millones de pesos asignados, no pueden fiscalizar a las más de 3 mil instituciones del Estado. Hemos auditado del presupuesto de la Nación en el día de hoy el 91%. No hay que fijarse, señores, en las cantidades, hay que fijarse en la calidad y la oportunidad. Si nosotros tenemos que auditar el presupuesto público y hemos auditado el 91%, yo entiendo que es un buen haberá. Insistió en que los ayuntamientos siguen siendo un dolor de cabeza para esta institución. Con los 19 aspirantes entrevistados este lunes por la comisión, quedó finalizado el proceso de vistas públicas y ahora se aprestan a elaborar el informe con las ternas que presentarán al Pleno de la Cámara Baja. Daniel Ibar, Informativos Teleantillas.